Primera temporada de conciertos 2020. La Orquesta Filarmónica de Querétaro te invita todos los jueves, en punto de las 8 de la noche, a sus extraordinarios conciertos. Conmemoremos juntos el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Consulta la programación en www.filarmonicadequerétaro.org y reserva tus accesos en el 214-0347. Somos tu orquesta. Gracias.